Los goles del partido que transmitiste allí en Montevideo, primero Oscar Romero tras el centro de Ortigosa, lateral que hizo Julio Dos Santos, el conductor y el saque de costado, no llegó a la marca Rodríguez y en el final, grandes bordes de Bonet, gol de Dos Santos, 0-2, rentista 0 en Montevideo.